... ...abrirá plaza, en primer lugar... ...el número 78, lidiado por el Calita... ...en segundo lugar, el número 54, lidiado por Francisco de Manuel... ...en tercer lugar, el número 65, lidiado por Álvaro Adarcon... ...en cuarto lugar, el número 33, lidiado por el Calita... ...en quinto lugar, el número 35, lidiado por Francisco de Manuel... ...en sexto lugar, el número 28, lidiado por Álvaro Alarcón...